Y bueno, gente, como ven, se pinchó la rueda de atrás, pero bueno, eh, planteaba uno, igual yo la arreglé, por eso toca, eh, por eso, a ver, igual, antes, igual, el viernes lo planteé, claro, todo lo que pasó fue el domingo, a ver, era su historia de todo, ¿no? Eh, paisaje, de la comida, tipo, siempre rompó con la historia de internet, pero todo el mismo, eh, el tema que es, bueno, eh, nada, digamos, claro, atamos acá, eh, la correa de su, de su perro, ¿no? Y, claro, y él estaba sujetado a la correa, ¿no? Y, claro, que con el skate, que iba en el skate, yo, claro, yo iba manejando todo, iba manejando, manejando, manejando la nave, bueno, iba manejando la nave, bueno, iba manejando la nave, no, acá, y claro, él estaba atado a la fuerza de la nave, y claro, iba todo bien, después, un momento, claro, se cansó, y se situó, y se situó acá atrás, puso acá la skate, por acá, claro, y en el camino, ya, ya, casi ahí, al, el río Vicente López, la rueda es inflada, digo, bueno, en la sección de servicio, bueno, la inflamos, duró un poco hasta ahí, al río, claro, que ahí, cuando dice la historia, no, después, ¿no? cuando se escuchó, que yo me quedé un toque, que me quedé un toque más lento, claro, porque, después, vamos a, 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 al IPF, pero, bueno, porque otra vez que, con la nave, claro, que está, claro, al centro del río, yo me quedé un toque, claro, sobre la historia de él, sobre el río, después, cuando, cuando lo recato, muy viejo, con el sandero, fue, ahí, que hizo la historia, ahí, atrás, atrás de todo, ¿no? ahí, uno, cerró muerca la bici, y claro, sí, estaba en coma, pero, bueno, igual, que tenía que hacer la historia de internet, y bueno, ya está. claro, los, los, los hashbacks de ahora, claro, ahí, está más despacioso para, para hacer cargas, tanto como para muebles, ¿no? como para remolcar bicis, claro, igual, cuando era chiquito, claro, cuando era chiquito, los hashbacks era más chico, los autos hashbacks, ¿no? es decir, los cinco puertas, igual, claro, los sedan de ahora, también, son muchos, ¿verdad? claro, si lo ideal es, o un sedan, o un hashback de ahora, para remolcar bicis, ¿no? que bueno, eso de, claro, mi viejo que sabe, que bueno que nos ayude, en estos casos de emergencia, es bueno saber cómo, remolcar una bici, en la parte de atrás de un, de un auto, si se te rompe la bici, ya era horrible, la Shimano anda perfecto, el sedan de también, todo muy bien por su lado, y claro, la doble no va bien, el tema es que ella, bueno, acá no puso un parche, y el tema que es, es que lo mejor si le cambió la cubierta, está, bueno, inventó todo, el look emé, clave, ahí te querés matar, y todo, dice, doy look emérea, es, claro, el infierno, porque, el parche, claro, parche 400, claro, cambio de cubierta, acá, claramente, pero bueno, el cual es el sotero, todo va bien, sigue, nada, tengo ahora, el siglo, dos vehículos funcionales, aunque si, me voy a encargar la semana de, de hacer el cambio de cámara, porque, va, digamos, cámara no de cubierta, porque la cubierta abraza mucho, a la cámara, ¿no? que está medio hecha mierda, y claro, ahí como que pincha la cámara a la cubierta, y por eso es que voy a hacer el cambio de esto, bueno, después cuando pueda la semana, hago el cambio de cubierta, así no se rompe la cámara, porque, si no, es más gasto de plata, entonces, es mejor gastar ahora, que gastar después, después, cambio de todo juntos, es una verdadera paja, así que bueno, gente, lo veo. ¡No! Recién me agarró una nostalgia de la Air Chrysler, esta nave, y claro, la única modificación que le hice fue, el audio, igual sin el frente, claro, el audio, pero sin el frente, porque, no me alcanzaba, claro, después de 2021, compramos un solo, por las dos bicis, ok, claro, claro, esta, también, apenas la compramos, en 2013, y instalamos esto, claro, la Air Chrysler, en 2015, apenas la compramos también, y instalamos, por la Asteria, pero bueno, la verdad es que me acuerdo, que con esta, claro, antes, ah, claro, así, viste, tranqui, lo que me acuerdo es que, claro, obviamente, era antes de plotear, era, esta nave, la única, esta es la única nave, en la que le puse, plata para el ploteo, viste, claro, obviamente va a quedar mejor, si lijas y pintás, claro, porque estaba, estaba despintado, así que, claro, si plotearlo, y si quedamos fache, ya está, pero claro, podría haberlo pintado, pero el tema es que es alta paja, y igual, igual, claro, está en menos trabajo, si, igual, claro, si, ahora me van a decir, no, que, que es mejor, pintarlo, que platearlo, así nomás, pero bueno, igual, me dio una nostalgia, en esa, en la llena, en la llena, en las dos, yo no usaba, yo, claro, tenía la Vodokar, sin el frente, pero no les usaba, la Vodokar, porque me chupaban huevos, pero lo que hacía con ella, tipo, un día con uno, el otro día con otra, era, ir con mi amigo, el Alex, el que me ayudaba a grabar los videos, y hacer parkour, boludo, ahí, no, no, una locura, la hay para que vuelva a hacer eso, boludo, la hay para que vuelva a hacer eso, claro, y después, tipo, claro, era, primero, porque la que era la donada, iba, en caravana con mi primo, hasta lo de su abuelo, le iba a bajar el remedio, era eso, y después, iba, a hacer parkour con el Alex, ahí a la plaza, y algo que me arrepiento mucho, de haber venido la Vodokar, me arrepiento de haberla vendido, me arrepiento de haberla vendido, porque, claro, para comprar la Eurobike, tenía que vender esa, y, fue un grave error, comprar la Eurobike, porque, me fui de vacaciones, y me la robaron, claro, igual, el otro día, como bueno, la reconocimos, en la calle, volviendo a el de Starbucks, claro, la única vez que fuimos a Starbucks, y reconocimos la Eurobike, que me habían chorreado, o sea, que yo estaba con la prestada, del 99, que obviamente también, tenía Audiocar, claro, porque ese vecino también, claro, no conocidos, claro, ahora me barré, sabíamos, le ditaríamos, debíamos de Audiocar, a distintas bitches, pero claro, el tema es que, habíamos reconocido la Eurobike, porque, claro, tenía el Audiocar, como yo, como yo instalé, y tenía las mismas, marcas de choque, que tenía yo, claro, que me habían chocado, en los mis abuelos, claro, va a ser la única vez que no, claro, la única, chocada que no arreglé, claro, la única, la única vez que broteé, fue la Shimano, por el resto, un carajo, pero claro, encima boludo, no es que la reconociamos, por lo del Audiocar, y lo de la, y lo de la, la pinturita, no lo de la chocadura, ahí, que estaba la pintura rayada, sino que, ¿sabes lo que, lo que hacía el chabón, bueno, le repartió herpiz, que la compró con lo que la cazaba, ¿sabes lo que le puso, ¿sabes lo que le puso, un cajón, un cajón, atrás, no, para guardar la pizza, ¿viste? para poner ahí, los pedidos, cajón de madera, ¿qué ciruja era eso, boludo? Nunca había algo más ciruja, boludo, incluso más ciruja que, que la casa de la villa de 31, ah, empezaba a perder a los billetes, pero bueno, el tema es que, y claro, era eso, y claro, la reconociamos, pero no le dijimos no al chabón, porque claro, tipo, lo gastó con su plata, igual el chabón tenía que haber tenido cuidado, con no comprarle cualquiera que, que, que decía en la descripción, claro, aparte de ser barata, que era semi nueva, seguramente la descripción decía, eh, piola, 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 y no te decía ninguna descripción mecánica, ninguna descripción mecánica, y bueno, claro, así, barato no le compren a nadie, ningún vehículo, ningún vehículo le compren barato a nadie, excepto que, sea usado, viste, de segunda mano, claro, claro, viste, el que me la compro, viste, conocido, viste, ya digo, bueno, ya sabe, ¿no? como, como sois, viste, dijo, le interesó, viste, le interesó, la compra, igual seguramente no le debe estar poniendo un peso encima para nada, viste, le debe estar poniendo con el lado de acá, la edge freezer, digo, y no debe estar gastando mango en nada mecánico, en lo del candado ni nada, que yo encima, tuve que ponerle bastante plata encima, y bueno, pasa con los segundos dueños, ¿no? que después no le ponen, no le tenían poner plata para nada, pero bueno, el tema es ese, ¿no? y nada, eso, gente, tengan cuidado con, con comprar así, barato, bicis, cualquier vehículo, pero después es robado, viste, claro, porque, hay que tener cuidado, porque a lo que, uno le puede salir barato, al otro le salió caro, le salió caro, ¿eh? así que nada, cuídense, gente, esto fue una aventura más, y cha chao.